Perdimos toda la razón al encontrarnos tú y yo Y ahora que te tengo solo escucho al corazón Que suene idéntico a tu voz cuando acelero mis latidos Por eso solo pienso en ti, solamente en ti Quise enterrarme entre tu piel Volverme parte de tu esencia Desesperado por hacer todo un sueño real Donde no pueda despertar Y tú no puedes alejarte Donde no tenga que esperar Para verte brillar Ojalá y nunca me dejes Siempre descinta la vida Una caimona de nobles Solo respiro otra vez Desesperado por hacer todo un sueño real Ojalá y nunca me dejes Se me termina la vida Ojalá y nunca me abandones Solo respiro otra vez De tus labios Y solo respiro otra vez De tus labios Y solo respiro otra vez Y solo respiro otra vez Lo acuerdo peninente Gracias por ver el video.